Comité Universal, parte 3 La muerte después de la muerte es un estado distinto ¿A qué te refieres? Acá en la dimensión A-38, ustedes ya están muertos en la vida material Esto es como el cielo, a donde te vas después de la vida encarnada, ¿no es así? Así es Bien, dentro de la dimensión A-38 también hay muertes, pero son pistas desde otro concepto Muertes, así es, cuando atraviesen el salón mercuriano Arriba de ustedes verán una puerta dimensional azul La puerta dimensional azul es algo llamado dimensión pensante Dimensión pensante Aquí todavía pueden usar sus cuerpos de guerreros en la dimensión A-38 Pero si son muertos aquí en combate Se convertirán en una energía azul que subirá hacia esa puerta dimensional Y, al llegar a la dimensión pensante Podríamos decir que entrarían en otro estado en el cual Ya no tendrán más cuerpos de guerreros Serán solo pensamientos y no tendrán la chance de volver a encarnar nunca Es otra forma de vida, visto desde un ángulo, también es una muerte en esta dimensión Hay muchas escalas dimensionales Eso nunca lo hubiesen podido averiguar, estando en la vida material Increíble, no sabía eso Es impresionante todas las cosas que vas descubriendo aquí Ranfu Así es, Star Así es Naira Entonces ahora, tenemos que ser capaces de vencer a Prag Mercuriano Y no morir dentro de la dimensión A-38 Sería algo así, ¿no? Así es, Naira Entonces, ¿qué esperamos? Vamos a hacerlo Aguarda, Abyss Todavía hay algo que deben saber Dios Cuando vayan a enfrentarse a Prag Mercuriano Van a tener que luchar con todas sus fuerzas para debilitar O a sus once divisiones Al igual que ustedes son once Deberán combatir uno de ustedes contra cada una de sus divisiones Que son seres muy poderosos Van a tener que luchar con todas sus fuerzas O espero que no hayan olvidado cómo luchar, ¿no? Por supuesto que no somos guerreros del bien de alma Aquí se les va a devolver sus armaduras Después de años de no haberlas usado Pues estos son paraísos Y aquí tus amigos Ranfu No han vuelto a usar sus armaduras Todo es paz y armonía Pero ahora es el momento De volver a recordar viejos tiempos de combate Somos guerreros de alma Así es Y esto será un honor, una emoción impresionante Sí, así es, Maestro Star, es verdad Sí, yo también, Denish Estoy emocionado No pudo creer que sea la primera vez Que se junten las dos generaciones más grandes de guerreros Nosotros la segunda con ustedes Weapons Star, Sierra, Menifu La primera Favis Para nosotros será un honor también Albus Sí, para nosotros Poder estar y luchar junto a ustedes Sería Un comité impresionante Un comité impresionante Por eso es que son ahora el comité universal Que puede salvar a la galaxia Desde la vida fuera de la materia Este momento estaba planeado por los dioses Que tenía que llegar Ustedes son nuestros hijos Más poderosos Ustedes pueden parar a Prague Sí, eso vamos a hacer Bien, estamos listos Una última cosa Cuando derroten a las once divisiones de Prague Contra el mismo dios inmaterial No van a poder hacer nada Solamente su misión es acabar con sus divisiones ¿Y qué pasa si atacamos a Prague? Nosotros somos los guerreros más poderosos del universo Y encima el comité universal junto ¿Podremos vencerlo? Se equivocan Prague es un dios inmaterial Les dije Es un dios Creador Jamás podrán vencerlo Ni siquiera el comité universal junto ¿Qué? ¿Estás diciendo que Ni siquiera nosotros Las dos generaciones de guerreros del bien juntas Podríamos vencer a ese dios? Entonces ¿Qué estamos haciendo? Ahora viene la parte más interesante del plan Fue enviado al arcángel Shemel Va a traer un refuerzo Un refuerzo ¿Quién es ese refuerzo? ¿Se acuerdan de lo que les dijo Prometeo una vez? Prometeo nos habló Del ser más poderoso del universo ¿Cómo olvidarlo? Pero no sabemos quién es Nos fuimos de la vida material sin saberlo ¿No es así hijo? Así es ¿Quién es el ser más poderoso del universo? ¿Puede ser revelado hacia nosotros? El ser más poderoso del universo Vive en la galaxia Melquiades O en el planeta Gulichi Él es el único Que puede vencer A un ser como Prack O a un dios Es el único ser encarnado Ya que posee El poder más grande De todos los tiempos Y de todos los universos Un poder que ni siquiera Todo el comité universal posee ¿Cuál es ese poder? Él es inmortal Increíble Un ser inmortal encarnado La verdad que no me da la cabeza Para imaginarme esto O a mí tampoco Alos No puedo creerlo ¿Qué estás diciendo? Así es Ahora O el arcángel Shemel O a intentar traerlo O hacia el salón mercuriano Debe convencerlo De que los ayude a ustedes Si no logramos convencer Al ser más poderoso del universo O estará todo perdido Y será en vano La lucha de ustedes Contra Prack No podrán hacer nada Es una batalla perdida Maldita sea ¿Y qué le hace pensar Que nos va a ayudar este O este ser más poderoso ¿Qué dice? No lo sabemos Él es muy imprevisible Dependerá De la capacidad que tenga El arcángel Shemel De convencerlo Ahora No te decimos una cosa A mi señor Dime Gregor ¿Quién es Este ser? El ser más poderoso De todos los tiempos Y de todos los universos Es la creación De muchos dioses juntos Él es un niño ¿Qué? ¿Un niño? ¿Cómo es posible? Un niño es ser más poderoso Del universo Así como lo escuchan Su nombre es Milito No puedo creerlo Ahora mismo Shemel ha sido enviado Para intentar Para intentar traerlo Cuando ustedes derroten A las divisiones de Prague Solamente restará Rezar De que Menito Quiera aceptar La proposición Del Comité Universal Y venir a unirse Y venir a unirse A nosotros Es la única chance Que tenemos De lograr Parar a Prague Desde esta dimensión Y evitar que llegue A la materia Increíble ¿Qué demonios será? No nos queda otra Entonces guerreros Que ir a combatir Contra las divisiones Y esperar que Menito Acepte unirse Al Comité Universal Si es que Él acepta unirse Al Comité Universal Shemel Podrá traerlo A esta dimensión Con sus poderes Se le permitirá Llegar A la vida Después de la muerte Siendo un ser encarnado Solo por unos momentos El tiempo necesario Para acabar Con Prague Entonces Ustedes vayan A combatir Hacia allí Y esperen Resistan Shemel Va a hacer lo posible Por traerlo Y cuando eso Ocurra Él se encargará De Prague Ustedes no podrán Hacer nada Dejenlo Que él resuelva Ese combate final Bien Que así sea Entonces Vamos guerreros Por la justicia Primera vez En la historia Que las dos generaciones De guerreros del bien Se unen Así es Vamos Este será El Comité Universal Invencible Que va a proteger A la galaxia material Desde El mundo invisible Vamos todos RANFU Listo Gloria al Comité Universal Albus Listo Gloria al Comité Universal Sara Lista Gloria al Comité Universal Naira Lista Gloria al Comité Universal Tenis Listo Gloria al Comité Universal Avis Listo Gloria al Comité Universal Sierrak Listo Gloria al Comité Universal DANG DANG Listo Gloria al Comité Universal Star Listo Gloria al Comité Universal Menifu Listo Gloria al Comité Universal Observen como brillan Nuestros puños Es impresionante Weapons ¿Cuántas tú? Weapons Listo Gloria al Comité Universal Ahora Hijos Disfruten La sensación De volverse a sentir Guerreros Les brindaré Sus corazas Y atraviesen La Puerta Negra Suerte Hijos Gracias Señor Increíble La coraza De Sierrak Vuelve a mí Increíble Sensación Soy Sierrak De nuevo Star La coraza De Star Vuelve Maestro Más brillosa Que nunca La coraza De Naira Vuelve Mi coraza También Hermano Naira La coraza De Abyss Primera vez Que podremos Luchar juntos Como guerreros Ahora Y hermanos Al mismo tiempo Wow La coraza De Weapons También la siento En mi ser Mi coraza De Dang Fu Vuelta De Vueltame La coraza De Albus También Sara Mi coraza La siento Meni Fu Puedo vestir Mi coraza De nuevo Con mi cuerpo Joven Con el Báculo De la Piraña Dennis Mi coraza También Comisa Brillar Estamos Todos Observen Ese espejo Es increíble Poder vernos Las dos generaciones De guerreros Del bien Juntos Por primera vez Este era un sueño Solamente Me lo hubiese imaginado En sueños Así es Bambu Dijo Juntos Por primera vez El sueño Anhelado Para todos Vamos a atravesar Todos juntos La puerta negra Y acabar Y acabar Con Prac Guerreros Del bien Vamos Todos Teletransportación Meteoro Teletransportación Esperar Deslizador Piraña De Ramfú Moto Rosada Una nave De huevos Nave Cuchillas Escafandra De Sierra Balas De Avis Vamos Hermana Balas De Naira Muy bien Tank Vamos Así Balas De Menifú Balas Piraña Y yo iré Con mi potencia Y Juana Corriendo Muy bien Yo Albus Teletransportación Eléctrica Los guerreros El bien Del comité Universal Se dirigían Entonces En camino Hacia la puerta Negra De la dimensión A38 Mercuriana Un nuevo combate Para defender A la galaxia Está a punto De iniciarse El... Y no En agua De la dimensión «Prién IPC» fucking Y no